Se le van los ministros, surge una interna que creo que era inesperada también para el gobierno y para el espacio de Juntos por el Cambio, que es la fortaleza, ¿cómo estás Freddy? Qué placer siempre verte. El placer es mío. ¿Qué es la fortaleza con la que resurge el radicalismo, digamos? No sé si es un resurgimiento, si después de haber estado humillados es fuerte, ¿no? La palabra por el gobierno de Mobley. ¿Es fuerte o va? No, es fuerte, pero de todas maneras en mi caso personal, mucho antes utilicé la palabra sumisión, manso y sobón. ¿Manso y sobón? ¿Y sobón? Ah, quedó recortida, quedé, pero nada, tibia, quedé como una tibia diciendo humillación, manso, sobón, claro, sometimiento. Bueno, hay un resurgimiento claro del radicalismo. Hay. Ahora, ¿de cuál? ¿Del de Mane, que es nuevo, no tiene gestión, no tiene pasado, es lo mejor que tiene? ¿Se anima a decir que hay un populismo institucional a Mauricio Macri o el de Gerardo Morales? ¿Qué dijo que le daría una paliza en las elecciones a Macri? Una paliza en las elecciones, sí. Hay un surgimiento del radicalismo. Yo te voy a dar algunos datos muy precisos, empíricos, para demostrarlo. La última elección interna de la provincia de Buenos Aires, para elegir autoridades, habían votado solamente 40.000 personas. Y en esta última, la del año pasado, votaron 120.000. 120.000 es triplicar el número de participación, que luego se expresó en las primarias abiertas con una candidatura nueva, como la de Facundo Manes. Entonces, no es para decorchar champán, ni mucho menos, pero son eslabones que se van uniendo de una cadena que va traccionando hacia la recomposición de un partido histórico como el radicalismo. Nosotros necesitábamos este tiempo de reflexión y demás. Además, recordemos que cuando hicimos la convención de Gualeguaychú, lo que planteamos fue cumplir dos reglas de oro del sistema democrático, que era el equilibrio y el control del poder, y garantizar la alternancia en el ejercicio del poder, para que no hubiera hegemonía, para que no hubiera un proyecto autoritario con componentes de corrupción, y ambas las logramos. Yo diría que ese fue un extraordinario logro que produjo el radicalismo con la composición de Juntos por el Cambio. Pero, pero, así como te digo esto, también he dicho aquí otras veces, que nunca existió un gobierno de coalición. Existió una coalición electoral, pero no un gobierno de coalición. Nunca lo sentaron a la mesa. No. Y tampoco para discutir políticas públicas esenciales, porque yo no le voy a discutir en un sistema presidencialista como va a ser el decreto del presidente. Pero sí las políticas centrales, las políticas, por ejemplo, económicas, la política de energía, la política de salud, la política de educación. Nada. Las troncales. No tuvieron ninguna injerencia. Bueno, el caso más palpable, que lo dije en su momento, fue que cuando acordaron con el Fondo Monetario Internacional, le comunicaron por teléfono después al radicalismo. Ahora, mirá, no sé si tenemos por ahí lo que me decía Marcelo Stubrin hoy. ¿Lo tenemos por ahí, Leo? A ver si lo tenemos. Quiero ver si estás de acuerdo, porque en esto que vos planteás, digamos, bueno, los decidieron no escucharlos, dejarlos de lado, los usaron para ganar las elecciones y después no los sentaron nunca a la mesa. Pero Stubrin planteaba hoy esto, sin la UCR serían suicidas desde Juntos por el Cambio. Diciendo, no pueden no contar con nosotros, digamos. Para pensar en una posibilidad electoral es sí o sí con la UCR. Así que, de alguna manera, lo que estaba diciendo es, denos más pelota. Sí, pero además no es solamente decir, denos más pelota. Hay que golpear, patear y ganarse los lugares, que es lo que hemos propuesto quienes, quienes, en su momento, planteamos el resurgimiento con muchísima militancia del radicalismo. Yo te doy el dato de que crecimos no solamente en la participación interna, sino en la actividad que legitima un partido ante la sociedad. Porque un partido se legitima cuando responde a las demandas sociales. Para eso fue creado. No solamente por su historia, por sus pergaminos, por su tradición, etc. Que también genera una mística. Y el radicalismo es el partido más antiguo de la República Argentina, junto con el socialismo, que se fundó tres años después. Pero no solamente tirando los pergaminos, nosotros nos vamos a legitimar a la gente. Nosotros tenemos que tener una agenda de género y militarla, como lo hemos hecho. Tenemos que tener una propuesta hacia la juventud. Tenemos que tener la propuesta de consumar el Congreso Pedagógico, que en su momento inició Alfonsín y no lo pudo terminar, por los intereses que lo cercaban en su momento. Ahora, adivino a mi colega lo que está pensando. Está esa agenda muy linda, pero en términos económicos. Claro, lo que yo pienso cuando te escucho es, ¿no quieren dos países distintos en términos económicos? Porque te lo hago, mirá, un toque en términos históricos. Macri está muy con los 70 años de decadencia, los X años de peronismo. Está esto de decir que todo empezó con Irigoyen, no con Perón. El país que Macri sueña, ¿no? No es el de la década del 80, del siglo XIX, ¿no está queriendo volver ahí? Y lo que se opuso a eso fue el radicalismo. Ahí hay un problemón, si es así. Sí, creo que hay un problema en Macri, que ignora bastante la historia en eso. Porque cuando en un ámbito internacional señaló que el primer populista era Ipólito Irigoyen, ignora, por ejemplo, que la ley Sáenz Peña, por varias revoluciones, con mucha sangre de por medio, logró el sufragio universal en la Argentina. Exactamente lo contrario a un planteo populista fraudulento. O sea que la crisis de Junto por el Cambio empieza en 1912. O sea, desde la mirada de Macri. Digamos que después de la revolución del parque, la revolución del 90, la fundación de la Unión Cívica Radical, varios otros episodios encabezados por Alén y por Irigoyen, Roque Sáenz Peña finalmente le dice, bueno, hay que acordar porque esto no puede seguir así. Se hace la ley Sáenz Peña y en el año 16 se consagra Ipólito Irigoyen por el voto universal, la primera vez. Y luego viene hasta el 22, luego a Olviar y luego el 28 al 30, donde se da un golpe corporativista inicialmente con Uriburu, porque la famosa década infame empieza cuando asume justo que tiene un planteo mucho más neoliberal, diríamos. Repito, trayendo eso y a la actualidad, ¿cómo, teniendo semejante diferencia de visiones, cómo hacés para conjugar eso con Macri, que cree que va a volver él porque va a haber un operativo clamor? Bueno, justamente cuando se nos ha dicho 20 veces que hay un liderazgo supuestamente tácito, impuesto y demás, 20 veces hemos respondido, nosotros no reconocemos ningún otro liderazgo que no sea los liderazgos de nuestro partido y en todo caso esto se tiene que grimir a través de la interpelación a la sociedad. Para eso están, entre otras cosas, las primarias abiertas. Primarias abiertas que están en duda hoy, ¿no? Por lo menos algunos intentan ponerla en duda. Sí, a ver, el primero que se quiere sacar las primarias abiertas es el gobierno, porque le cuesta muchísimo mantener en pie la coalición que también construyó, que era de tres partes, el kirchnerismo duro, gobernadores no kirchneristas y Sergio Massa. Esa coalición temblequeó varias veces y a propósito de lo que ustedes dicen, lo de Massa, en todo caso, fue un sinceramiento, porque Batakis ni aunque fuera premio Nobel de Economía podía resolver ni siquiera la coyuntura porque no tenía respaldo político. Nada, cero. Lo más elocuente fue cuando convocó a los gobernadores y el único de realmente relevancia que fue, fue Kicillof. Entonces, la verdad que ni aunque fuera premio Nobel y estuviera muy bien formada técnicamente, ahora, Massa lo que consiguió fue aquietar, digamos, el tipo de cambio, bajar el riesgo país, recomponer, como decía Jairo, algún tipo de reservas en el banco y ganar algún tiempo. Ahora, el telón de fondo sigue siendo pobreza estructural del 40% y una inflación que roza la hiperinflación. Romina, le hago un café y le meto una pregunta mientras hago un café. Café con pregunta, dale. No, porque está muy el radicalismo y en los 80, dando vuelta la película que después te va a preguntar Romina, ¿hay chance de que en economía termine un poco como los 80, como le fue económicamente al radicalismo el gobierno de Alberto Fernández? La verdad que en economía... Una hiper, perdón, ¿de eso estábamos hablando? No, no, Juan Surril era un lujo. Juan Surril, Pablo Gershonov, Adolfo Canitrote, etcétera, eran un lujo. Vos sabés muy bien, porque sos economista, que la verdad que la coyuntura... No, no es economista. No, soy periodista económico, pero... No es economista, es una gran mentira esa que vamos a aprovechar este momento como para... No, no, no. Bueno, entonces es un periodista especializado en economía. Y yo cuando la escucho, me doy cuenta que tiene formación. Sabe mucho, sabe mucho. Lo que quiero decir es que la coyuntura económica internacional de ese momento eran altísimas tasas de interés que hacían una atracción de fuga de capitales fenomenal y los precios internacionales de los productos primarios, de los commodities por el piso. Por lo tanto, cuando un país requiere de recursos para la inversión, sobre todo en un proceso de transición tan complejo del autoritarismo a la democracia, las tuvimos todas en contra. Pero ahora que las cosas pueden llegar a alinearse un poco más, con mejores precios en los productos primarios, con algunas cuestiones potenciales en energía, con el tema de vaca muerte, con el tema del litio, con el tema de la soberanía alimentaria y la posibilidad de recomponer alimentos que el mundo demanda, yo creo que ojalá tuviéramos un surreal, ¿no? Pero entonces, no, digamos. ¿Sí, no? ¿Cuál sería eso? ¿Hay más chances de evitar un desenlace como el de los 80? Sí, por supuesto. Hay muchísimas más chances. Yo no veo que la crisis tenga el nivel de profundidad que tenía en ese momento, porque no había de dónde extraer recursos, ni divisas, ni riquezas, ni de nada, por lo que acabo de decir, mientras que ahora se da la situación distinta. ¿Cuánto tiempo lleva sostenido el aumento del precio, por ejemplo, de uno de nuestros productos primarios, como la soja? Freddy, recién hablábamos de la película, de esta épica, ¿no? Y esta visión romántica, tal vez que muchos están teniendo de esa primavera. Romántica para vos. Romántica para mí, romántica, sí. Romántica para mí, es cierto. ¿Me contás qué charla con Alfonsín recordás vinculada, digamos, a la posibilidad de juzgar a las juntas? Bueno, primero te hago una confesión, que es que yo no vi la película. Todavía. La voy a ver... Pero ya estás enojado, dijiste. No la vi, pero ya me enoja. No, 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 justamente, porque la quiero ver con un estado de ánimo más ecuánime, porque he leído mucho acerca de la película. No la vi, pero leí muchísimo de la película. O sea, casi sé de todos los puntos de vista. Bienvenido sea que este debate se instale, que la sociedad pueda hacerlo, que mucha gente se emocione, es muy bueno hacerlo. Yo lo que te puedo contar en positivo es lo que viví en primera persona. En primera persona yo viví una campaña épica del 82, digo el 82, porque fue cuando terminó la Guerra de Malvinas que precipitó la salida. El famoso acto de la Federación de Vox fue todavía con la actividad política prohibida y fue el proceso de legitimación de Alfonsín, que fue como una bola de nieve. A partir de ahí no paramos nunca. Un mes después hicimos un acto en el Club Atenas de la Plata con el mismo resultado. Por lo tanto, fue vivir realmente una primavera que empezó mucho antes, ¿no? ¿Y qué planteó Alfonsín? Alfonsín planteó como primera medida, porque los militares intentaron condicionar, no es cierto que no hayan intentado condicionar. Hubo un acta de 19 puntos donde el primer punto era ley de pacificación nacional, que era la mal llamada ley de pacificación, era la autoamnistía. Había dos candidatos que se enfrentaban con chánceres. Hito el argentino Dunez, que dijo que no se podía derogar la ley porque había producido los efectos de cosa juzgada, y Raúl Alfonsín, que dijo que su primera ley al Congreso iba a ser la derogación de la ley de autoamnistía. Uno cumplió, el que ganó. Además de eso, creó por decreto la Comisión Nacional sobre Personas Desaparecidas, y ordenó en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Constitucional, el procesamiento de las juntas militares por violación de los derechos humanos. Y les dio la oportunidad a los militares de juzgarse a sí mismos en una primera etapa, pero por las dudas creó la instancia civil. Cuando lo comparan con Nuremberg, es pertinente. ¿Por qué es pertinente? Porque los juicios de Nuremberg fueron potencias, ocupantes, que ganaron una guerra, que crearon tribunales especiales. Aquí en Argentina terminaron juzgados por los tribunales naturales, por los jueces naturales. Si eso no le da un lugar a la historia de Alfonsín, no sé qué se lo da. Ahora, ¿eso lo hizo con mucho poder político, con un apoyo muy impresionante de la sociedad? Porque tal vez la peli no lo... ¿Vos la...? Sí, yo creo, coincido con el tema de que es difícil poner en valor en la película la... bueno, esa decisión, ¿no? O sea, conformarla con ADEP, derogar la ley de autoamnistía, digo, todos esos fenómenos no están, no están, y yo creo que ahí es Alfonsín inmenso, pero el acompañamiento de una sociedad, digamos, con el voto. Digo, el voto es un mandato, el voto dice cosas. Yo creo que en el 83 estaban en pugna dos ideas flotando respecto de qué hacer y cómo seguir, y creo que de alguna manera no es solo Alfonsín, es también una sociedad que pedía justicia, ¿no? que pedía... que pedía verdad, que pedía... Pero con el poder político para... Digo, otra vez, volvemos a lo mismo, cuando hablamos de Israel... Con poder político, por supuesto. Es poder político lo que le falta a este gobierno, al presidente. Hoy. Hoy, es poder político. Sí, totalmente, y decisión y rumbo, porque estoy totalmente de acuerdo. Obviamente Alfonsín fue el emergente de una sociedad que reclamaba eso, porque esto empezó un poco antes. La Argentina se estudia como claso típico de transición de ruptura, es decir, no acordada, a diferencia de la española o a diferencia de la chilena, por ejemplo. Es una transición de ruptura para decir a la griega, que cuando los griegos, te acordás, los coroneles griegos se decidieron meterse en una guerra por Chipre y sufrieron una derrota con Turquía, se produjo una transición de ruptura. En la Argentina se produjo la guerra de Malvinas, una derrota y una transición de ruptura. Es decir, supuestamente sin condicionantes, pero caminando en un campo minado. En cualquier momento no sabías dónde te estallaba la mina y te hacía volar por los aires. Necesitabas una enorme pericia para conducir eso. Y sobre todo para juzgar este tema de violación de derechos humanos. Por lo tanto, hubo un andamiaje jurídico y político armado para eso. El rol de Nino, por ejemplo. Te voy a contar algo en primera persona. Sí. Yo era de los que planteaba en ese momento una comisión bicameral. Porque sí, era romántico en ese momento. Y Alfonsín tuvo razón. Él dijo, no, vamos a hacer la CONADEP que podemos tener almas en la órbita del Ejecutivo con personalidades irreprochables y vamos a sumar a parlamentarios que se quieran sumar. Como yo militaba en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Alfonsín me dice, invita a los otros bloques a que se sumen a la CONADEP. Fui con bastante optimismo a invitar a los otros bloques. ¿Qué edad tenía Freddy en ese momento? Y bueno, tenía 32 años. El primero fui al bloque justicialista. El presidente del bloque justicialista era Diego Ibáñez, del sindicato de los petroleros. Casi todo el sector sindical que fue llamado al juicio sufrió amnesia. Dijo en el juicio, no recuerdo. Obvio que me dijeron que no le integraban. ¿El peronismo dijo no? No, dijo que no. Vamos a poner la cosa con la historia. Dijeron que no. No solamente dijeron que no a drogar la autoamnistía, sino que dijeron que no a la integración de la CONADEP. Y también algunos representantes de los organismos de derechos humanos nos corrían supuestamente en un planteo de izquierda sin definir qué. Porque recuerdo muy emocionado y con muchísimo respeto a Augusto Conte MacDonald, que tenía una hija desaparecida de la democracia cristiana, que me dijo con lágrimas en los ojos que él lo hubiese integrado, pero que los organismos no querían integrarlo. Tres diputados radicales solamente lo integraron. Y les hago un homenaje. Santiago Chiche López, de Trelew, Chubut. Hugo Piusil, de Río Negro. Y Horacio Huarte, de Punta Alta, Provincia de Buenos Aires. Tres radicales. La CONADEP. Exactamente. Freddy Estorani, gran noche para charlar con vos. Un poco de radical. ¿Me decís cortito quién es tu candidato? No, en esta última, aunque parezca un oximorón, lo de populismo institucional, conceptualmente tiene razón. Facundo Mani. Facundo. Por supuesto. Y eso que le salten a la jugular es un poco lo que salió a decir inmediatamente Pichetto. Macri o Cristina. Bueno, organicemos un suicidio colectivo, entonces.